Mediante un comunicado, las autodefensas gaitanistas de Colombia aseguraron que los últimos hechos violentos registrados en el municipio de Pueblo Bello no son de su autoría. A través de un comunicado a la opinión pública, las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, y su frente del Cesar Francisco José Morelo Peñate, rechazan los homicidios registrados en el municipio de Pueblo Bello y otros municipios del departamento como La Gloria. Una vez más, las AGC advierten a los líderes políticos no usar su presencia en los territorios como caballo de batalla y que no están desplazando a nadie. Este es el comunicado completo. Pues hoy aquí dándole a conocer a la comunidad y ya a nivel nacional para que tengan conocimiento de unos hechos que se vienen presentando por el municipio de Pueblo Bello, que la verdad vemos que el gobierno nacional con el gobierno departamental y municipal no prestan atención a las denuncias que se vienen haciendo hace mucho rato de unos grupos al margen de la ley como los paramilitares que están en la zona nuevamente incursiendo y matando campesinos, que ya ellos tienen lista de campesinos y lista de líderes sociales. Hacemos un llamado al gobierno nacional y a la UNP que se pongan pilas con la protección de todos los líderes sociales, que ellos vienen diciendo que es que los líderes vienen inventándose sus amenazas, que les presten atención a esto porque ya las muertes empezaron y ya vienen las masacres. Así que hacemos una voz de alerta, también hacemos un llamado a los organismos internacionales como la ONU y la OEA para que ellos estén pendientes hacia todas estas masacres que se van a venir para nuestro país porque no queremos más guerras aquí en Colombia.